La cifra es clara, 50.529 niños y adolescentes desescolarizados en el 2022, 24% más que en el año 2019. Números de los que el Maule no escapa, por lo que se están aplicando planes para disminuirlo. En el caso de San Javier, las cifras oficiales de deserción escolar llegan a 150 alumnos, situación que también afecta a las familias al no saber cómo manejarlo. Dicen que este año sí, este año se van a poner la piel. Sí, por la educación del colegio y por casa también. Tengo dos niños, pero el mío tiene autismo y en la Escuela Mirazal lo están ayudando, pero yo no tengo los medios para traerlo aquí al pueblo. Estas cifras no solo son el resultado de la pandemia, la situación se viene arrastrando desde mucho antes. Este proceso que se está iniciando a través del Ministerio de Educación y que nos pide, a nosotros, a las escuelas, de parte del municipio y de parte del Departamento de Educación, es la retención y el entusiasmo de poder que los niños no deserten su año escolar y vayan con entusiasmo al próximo año, que ya estamos ya en el 2024, en marzo de poder retomar las clases. Ahora, la motivación va a los papás y mamás también. Esa es una preocupación que tengo yo como alcalde, de que si no hay motivación familiar, menos los alumnos y alumnas van a ir a clase. La emergencia sanitaria disparó estas cifras, por lo que desde el municipio local utilizan todas las herramientas para detectar los casos y entregar apoyos que permitan la reinserción escolar. Toda la capacidad que tenemos profesionales para tener un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando en las familias, porque también tenemos que preocuparnos de dónde viene el alumno. La preocupación son los niños y niñas. Y obviamente nos encontramos con muchas situaciones también que escapan a lo que es nuestro control, que son a veces procesos familiares que de alguna forma recaen en los niños y ahí es donde la motivación psicológica, el entusiasmo de los profesores y de poder tener un diagnóstico de cada una de las escuelas, que es lo que está pasando. Fuga de alumnos que repercure también en los presupuestos municipales y donde este ítem se financia a través de aportes por asistencia, a lo que se suma la incertidumbre sobre el traspaso de la educación a los nuevos sostenedores. Y esperamos que nosotros sigamos trabajando en la misma forma para poder tener una educación municipalizada de calidad. Estamos arreglando escuelas, tanto rurales como urbanas. Estamos teniendo también una capacitación a los profesores y profesoras también en los distintos colegios, porque cada colegio es distinto a otro. Y por supuesto también los padres de apoderados para vincularlos mucho más en el proceso educativo. Con un estudio y trabajo caso a caso desde el DAEM, hay optimismo en lograr disminuir drásticamente el número de casos sanjavirinos. Partimos con un informe en el mes de agosto que nos hablaba aproximadamente de 150 alumnos. El Ministerio de Educación nos fue enviando en total cuatro informes del año 2023 sobre la asistencia de estos alumnos, quienes iban con asistencia crítica, quienes definitivamente habían desertado. Y el trabajo que hicieron estos profesionales, que fueron tres asistentes sociales y una psicóloga, es ir a buscarlos a las casas, conocer cuáles eran sus problemas reales y poder tratar de que volvieran. Y en el colegio también, por parte de los directores, se abrieron todas las posibilidades para que estos alumnos pudieran volver. Promesa de retorno que pasa no solo por la gestión que realizan desde el área de educación, sino que debe tener el compromiso de las familias. Eso tuvo, para nosotros como San Javier, un resultado muy exitoso. Logramos en este corto periodo de tiempo que 80 de esos alumnos pudieran volver a clase de manera continua. Es decir, no que fueran un día, sino que de manera continua y permanente que pudieran volver a las salas de clase. Ceremonia que marca un punto con el que se espera que el derecho y también obligación de educarse vuelva a ser realidad para los hasta ahora 150 casos de deserción escolar en San Javier.